En esta cancha, el técnico de la liga de colombiano Hernán Torres está gestando el arsenal ofensivo que utilizarán el clásico ante el Zapriza. Armando Alonso, el hondureño Carlos Discoa, Andrés Lescano y Jonathan McDonald. Y precisamente aquí, en el centro de Alajuela, los aficionados manudos confían en su goleador. Él está haciendo su trabajo bien y hay que felicitarlo, creo que va a seguir anotando goles, él le pone mucha gana, mucha fuerza a su fútbol, entonces esperamos lo mejor de él siempre. Él nos va a ayudar, yo sé que vamos a por lo menos dos golcitos más le mete a Zapriza. Es el que va a eliminar a Zapriza, es el que le hace los goles a Zapriza. La afición lo pide, les da confianza y saben que con Jonathan McDonald la liga no es peligrosa ante el Zapriza. El goleador manudo suma 11 goles en clásicos, cuatro de ellos en Tibás. El verdugo morado los dejó fuera de la final del torneo anterior. Hernán Torres lo usará en punta con Andrés Lescano. El colombiano quiere una liga ofensiva en Tibás. Y por eso detrás de ellos irán Armando Alonso y Carlos Discoa. Para Torres será su primer clásico y no pretende especular. Ya tiene a su artillero a cono, lleva dos goles en este torneo y viene de hacerlo en Copa ante el Herediano. McDonald es la amenaza del monstruo, quiere volver a celebrar en la cueva.